Ariadna en Complicidad Ariadna en Complicidad Efectivamente, ella es la doctora Laura Murillo, una mujer de retos, de acciones y de resultados. Y hoy está con nosotros. Bienvenida, Laura. A ti, muchas gracias. Laura, placer tenerte aquí en Adriana en Complicidad Show. Queremos conocer más de esta mujer que ha logrado tanto, en tan poco, porque eres muy joven. Gracias. Y creo que nos sirves de inspiración y de ejemplo a muchas mujeres que queremos seguir adelante. Bueno, primeramente gracias por la invitación que yo estoy aquí gracias a mis padres que fueron inmigrantes, que me dieron esa fundación de entender la importancia de trabajar, de estudiar y además de eso, de ser parte de la comunidad. Y a ellos le doy todo el crédito a mis padres que por ellos yo vi el esfuerzo, el sacrificio que hicieron para nosotros. Soy la menor de nueve hijos. Mis papás cruzaron el río grande, Adriana. Entonces yo aprecio mucho el sacrificio de los inmigrantes, lo entiendo. Aprecio mucho a Houston que me ha abierto tantas puertas como mujer, como latina, como madre, como hija de padres trabajadores que vinieron a este país para que su hija tuviera un mejor futuro. Cuando llegan tus padres aquí a los Estados Unidos, tú naces aquí, en Houston, ¿cierto? ¿Tus hermanos? Todos somos de Houston o de una vez de México, pero todos nacimos en esta área que es lo que es Harlingen, San Benito, etc. Y gran fortuna para mí es que yo he tenido toda mi vida aquí, mi carrera ha sido en Houston. Mis hijas, mis dos hijas de 16 años y 19 años ya, han tenido una vida muy bonita gracias a lo que ofrece Houston. Han ido a las escuelas mejores aquí en esta área. La menor está en St. John's, en Roox. La mayor se fue a Nueva York, que está en la Universidad de Colombia, imagínate. Solamente aceptan el 5% de todos los estudiantes de todo el mundo y mi hija está allí. Entonces, yo sumamente agradecida. Todos los días estoy en la cámara trabajando, luchando para la voz, no solamente de los latinos, sino, y muy importante, la voz de mujer. La voz de mujer y que una mujer que ha crecido aquí, pero también que sus padres han sido inmigrantes. ¿Y cómo fue tu crecimiento? Porque tus padres se tuvieron que reinventar en este país. Sí, claro. ¿Cuáles fueron esos fundamentos que tus padres te llevaron a ser lo que hoy eres? Bueno, mi mamá se dedicó a sus hijos. Toda la vida de mi madre era el sacrificio de ella para que sus hijos tuvieran un mejor mañana. Y yo recuerdo todo lo que hacía mi mamá para apoyarnos. Era una mujer de un gran corazón. Ella era muy linda, muy blanca, mi mamá, de ojos verdes, pequeña, muy pequeña. Mi mami, linda mujer. Mi papá, alto, moreno, con mucha personalidad, ¿no? ¿Ambos son de San Luis? Sí. Y yo tuve el gran privilegio de trabajar con mi papá. Cuando yo tenía 10 años, mi papá abrió un restaurante. Él era empresario, él siempre quería tener negocio. Y yo de 10 años estaba ahí en el restaurante los fines de semana, estorbando, limpiando. Pero estuve ahí hasta que terminé la universidad a los 21 años. ¿Pero qué hacías? ¿Te metías a la cocina? De todo, barría, estorbaba, hablaba con los clientes, con los meseros. Pero allí yo pude entender más la cultura mexicana. Pude hablar español con los que estaban trabajando ahí, con los clientes. Pero más que nada, Adriana, yo tuve la oportunidad de estar con mi padre, verlo, cómo él se manejaba, cómo él hacía las compras, cómo hablaba con los clientes. Cómo era ser un hombre de un carácter muy fuerte y a la vez una persona que la gente le gustaba hablar con él. Entonces yo aprendí mucho en estar con mi papá y pasar los fines de semana y otros días con él en el restaurante, donde yo estuve hasta los 21 años. Pero también lo que pude ver y entendí que el trabajo de esas personas en el restaurante y otras personas, y el labor que tenían ellos era uno muy grande. Tenían familias, querían que sus hijos fueran a la escuela. Y a mí siempre de esa niña me gustaba ayudar a la gente. Y me decía mi papá, si aquí no son servicios sociales, están trabajando, tú siempre, siempre quieres ayudar a la gente. Y de ese joven, de ese muy joven, yo no sabía qué era lo que yo iba a hacer, pero yo sabía que un día yo quería ayudar a la gente y tener esa voz. Y ahora me siento aquí contigo manejando la cámara más grande de los Estados Unidos, que no lo era cuando yo empecé ahí, con el programa. Fue un gran logro en un poco tiempo, se logró duplicar. Y además poder representar a Houston por todo el mundo con nuestro alcalde, visitar con cuatro o cinco presidentes de los Estados Unidos, de México, de otros países. Una mujer que nació aquí en Houston de padres inmigrantes, solamente en este país. ¿Quién fue tu mentor? ¿Quién ha sido quien te ha inspirado? Bueno, mucha gente. Dos personas aparte de mis papás. El doctor Tacho Mendiola, que fue profesor en la Universidad de Houston. Trabajé con él los primeros ocho años de mi carrera. ¿Qué es lo que hacías? Estabas saliéndote ya de casa, ya trabajando. Mi primer trabajo saliéndote de campo tú sola. Allí en la Universidad de Houston. Fui directora, la más joven directora en la historia de la Universidad de Houston. A los 23 años me promovieron después de dos años como directora. Trabajaba en varias capacidades con los estudiantes. Y para los últimos ocho años yo me reportaba con varios presidentes de la Universidad de Houston. Pero ¿en qué momento tú visualizas el camino que quieres llevar? ¿En qué momento decides qué carrera vas a estudiar y hacia dónde te vas a dirigir? Bueno, yo nací en el barrio de Magnolia. Y la mayoría de los estudiantes que terminaron los estudios en la escuela Austin High School, de 500 solamente, si fueron 20 a la universidad, fueron muchos. Y que terminaron la universidad, tal vez 11. Y yo pienso que es importante estar con gente, como me decía mi papá, que gente que sea más inteligente, que tenga más éxito. Porque ahí uno ve ese éxito y piensa, bueno, ¿cómo lo lograron? ¿Cómo lo hicieron? Pero entonces yo tuve la gran fortuna de conocer a líderes aquí en esta comunidad, como Olga Solís, otros líderes, ¿verdad? Michael Solar y otros. Y yo veía que algo que tenían en común, la educación. Y pensé yo, ok, no solamente voy a terminar mis estudios, voy a seguir, voy a buscar la maestría. Y aunque me dio mucho miedo hacerlo, tratar de obtener mi doctorado. Que fui nombrada como doctora, con mucho orgullo mi mamá en sus 80. Y eso para mí, una gran bendición. La pasamos en Las Vegas, celebramos porque, como le dije a ella, el sacrificio de ella me ha ayudado a estar donde estoy. Y además de eso, entender que el éxito realmente es éxito. Y el poder es cuando uno lo puede compartir con otros y abrir puertas para otros. Y yo lo hago con mucho orgullo, con mucho agradecimiento a las oportunidades que yo he tenido. Que quiero ver que más latinos estén en posiciones de poder, en éxito. Y que vean a personas como yo, que crecimos en el barrio, que mis papás fueron inmigrantes. Que mis hijas están en una de las mejores escuelas de los Estados Unidos. Que sí se puede hacer. Que mujeres como tú, que lancen su negocio y tienen ese deseo de seguir adelante, tenemos que ser ese ejemplo. Y sobre eso vamos a seguir conversando aquí, en este especial de Adriana en Complicidad Show, con la doctora Laura Moreno. ¡Gracias! Adriana en Complicidad Bueno, Santa Claus este año llega bien motorizado. Ajá, olvídense ya no, trae Renault. Ahora trae tremenda troca Santa Claus de Beckham Master en South Duke GMC. Porque le han pedido tantas cosas. Y además dijo, voy para Houston, no va a decir que me agarre agua. Entonces se sube en una GMC. Y usted también hágalo, cómplice. Si tiene la oportunidad de renovar ese auto, que ya tiene muchos, ya tiene un millaje bastante elevado. Que ya le está dando problemas de mecánica. Entonces mejor cámbielo, cámbielo por uno nuevo o por uno usado de Beckham Master en South Duke GMC. En Beckham Master en South Duke GMC, no solamente va a encontrar los modelos de GMC o de Buick. También va a poder encontrar inclusive hasta de otras marcas como Mustang, como Chevrolet. Así que lo único que tiene que hacer es ponerse en contacto con ellos o ir directamente a su página de internet www.beckhammaster.com Y ahí va a poder encontrar el gran inventario que tienen. Recuerden, están en el 45 Sur, salida Pucua. Pregunta por Jorge o pregunta por Manny. Y si vas a salir a carretera, yo te recomiendo que vayas con Manny para que le den la inspección de multipuntos a tu auto antes de salir a carretera con la familia. Y para todos ustedes, a pasar estas fiestas de manera segura, manejando con precaución y si toma, no maneje. Y ahí ya los veo en Beckham Master en South Duke GMC. La venta de otoño de Beckham Master en Buick GMC está sucediendo ahora. Con dos pagos hasta el 2018 en más de 2.000 vehículos nuevos. Compra una nueva 2017 Sierra 1500, Yukon o Enclave. Con 12.000 descuentos del MSRP. Así es, 12.000. Además, cero enganche, 0% por 72 meses y cero pagos hasta el 2018. Solo el concesionario número uno de tengas por 15 años. Beckham Master en Buick GMC. Eh, claro, ya sé. Ay, espejito, espejito, dime quién es la más bonita. Bueno, si no voy con el Dr. Germán Newell, olvídense, no va a haber respuesta del espejo o prefiero que el espejo no conteste. Pero cuando voy con el Dr. Germán Newell, miren, tengo toda la confianza del mundo de lucir hasta sin maquillaje. Porque el Dr. Germán Newell es justo el cirujano plástico de tu cómplice Adriana. Hace por años, más de 10 años, yendo con mi Dr. Germán Newell, mi fuente de la juventud, como yo le llamo. Así que si durante estas fiestas quieres lucir divina, te puedes hacer el Mami Makeover, en donde te hacen la intrusión, liposcultura, el aumento de senos, y el mantenimiento que uno se tiene que dar, obviamente, que es el Botox, para que esas líneas de expresión, porque como no suena de expresión, de verdad, todo se arruga. Entonces, esas líneas de expresión quedan con un matiz muy natural. Porque no es, estás en cualquier mano. Cómplice, cuando te pongas Botox, es importante que sea con un profesional. Así como cuando hay chicas que se quieren aumentar los glúteos, también vayan con un profesional. Porque les pueden inyectar cualquier otra cosa. Con el Dr. Germán Newell, que es un doctor certificado, y que además reconocido internacionalmente, inclusive, justo por el Mami Makeover, ha recibido premios en Europa. Así que, estamos aquí en Houston. Estamos aquí en la casa del Dr. Germán Newell. Ve, llámale ya, o consulta en su página web, que está apareciendo en pantalla, y haz su cita. Y por ahí nos vemos, porque el cómplice ya va por su goto, y por los feelers, y por todo lo que me deje el doctor, porque él no me deja que yo me haga todo, él solamente me dice y me deja hacer lo que yo necesite. Esa es la gran confianza que yo le tengo a mi doctor, Germán Newell. En esta conversación que de verdad nos aporta tanto, porque no solamente estamos compartiendo con una profesionista, sino con una líder de nuestra comunidad, y no lo voy a decir nada más en la comunidad latina, una líder en general en nuestra comunidad, porque tú has cruzado esas fronteras. Y como ejemplo, podemos tener, hablábamos ahorita en comerciales, tu mami. Tu mami tuvo nueve hijos, casada con un mexicano. Tu mamá era mexicana. ¿En qué momento Laura Murillo se revela ante las creencias de que la mujer es la que se tiene que esperar y el hombre va adelante, o que la mujer no puede trabajar? Porque me admiro saber que tu papá te impulsó a trabajar. Sí, yo creo que fue la temporada de la vida de él, ¿no? Ya él ya había trabajado mucho. Él cuando vino a este país, él trabajaba y ponía pisos. Él trabajaba muy duro, imagínate. Pero para el tiempo cuando yo nací ya había empezado su negocio del restaurante, ya era otro tiempo, tenía más tiempo. Y yo insistía que me diera su tiempo, insistía que me llevara con él. Entonces como que él, le parecía muy bien que, aunque yo era mujer y era niña. Y la menor, además. Y la menor, que yo siempre hacía preguntas y como que le fascinaba a él, que esta niña de 10, 11 años, no le tuviera miedo. Yo no le tenía miedo a mi papá, le tenía mucho respeto, obviamente. Y él me enseñaba y me decía, mira, si se hace esto, si se pregunta. Pero cuando lo hacía con él, me decía, oye, yo te lo enseño para que se lo hagas a otros, no a mí. No a mí. Pero yo aprendí mucho de mi papá y gracias a Dios, porque eso me ha preparado para mi carrera en la Cámara Hispana de Houston, que la mayoría de los empresarios, etcétera, y las conversaciones, las reuniones son con hombres de mucho poder, con mucha experiencia, con mucho éxito. Y con mucho carácter. Y a veces, a veces, y lo bueno es que yo me puedo sentar ahí, muy tranquila, escucharlos y tener una conversación con ellos, con mucho respeto y a la vez muy firme, cuando es necesario. Pero eso me enseñó mi papá, me preparó. Fueron las bases. Entonces, esto es también un ejemplo como padres de familia, ¿no? Claro. Que nuestros hijos, además allá de hablarles bonito, llega el momento en que uno también tiene que hablarles y mostrarles la vida real, ¿no? Claro. Y cómo se puede hablar, lo que es hacer el negocio, saber cómo hablar de una manera donde uno puede hacer su punto de una manera profesional, pero no dejar que la gente se aproveche de nosotros. Y como latinos, como mexicanos, muchas veces somos muy humildes, no queremos problemas, no queremos hacer esas preguntas. Pero en mi carrera se requiere yo estar en esa mesa y hacer unas preguntas muy difíciles, muy importantes a personas que a veces no tienen los intereses de los latinos o de las mujeres en su agenda. Y lo hago todos los días, Adriana, porque yo entiendo que yo estoy ahí, porque yo estoy para representar a la gente que no tiene voz para hacerlo. Y yo por eso todos los días lo hago, no solamente en el concilio, el Estado y en la Casa Blanca. Ahora, como presidente y CEO del Houston Hispanic Chamber of Commerce, ¿cómo llegas a ser la presidenta de esta Cámara? Y además, cuando tú la tomas, no era la Cámara más grande de los Estados Unidos. No, mira, yo tenía una carrera muy bonita en el Centro Médico. ¿Estuviste cuántos años? Ocho años en el Centro Médico. Yo me reportaba con el CEO, la CEO del hospital en el Centro Médico, la posición más alta de cualquier otra latina o latino en el Centro Médico en el Hospital Memorial Hermann durante esa temporada. Yo estaba en la mesa directiva de la Cámara Hispana de Houston como voluntaria. Y un día ocurrió algo y la persona que se iba a encargar de nuestra gala dijo, yo me voy y no voy a continuar con la gala. La persona que estaba encargada con voluntario me llama, me dice, Laura, necesitamos tu ayuda con la gala. Le dije, ah, ¿el año que entra? No, 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 en tres meses. Tenemos que nos ayudes, necesitamos eso. Oh, le dije, pero ¿cómo? Una gala que se prepara con un año. Con un año. Y les dije, ok, está bien, lo voy a hacer, que necesitan, etc. No se había hecho, o se había hecho poco, ¿no? Bueno, lo que ocurrió es que yo hablé con Memorial Hermann en el hospital y les dije, esto es lo que está ocurriendo, necesito el apoyo del hospital, voy a tomar días de vacaciones para poder lograr que esto sea un éxito, para que el hospital sea parte de esto, es muy importante. Y yo voy a cumplir con esto, no se preocupen. Y además, necesito que el hospital sea patrocinador a un nivel en ese entonces significante, 25 mil dólares, y busqué otros patrocinadores. La gala fue un gran éxito. Por primera vez, esa gala fue lo más grande que había hecho esa cámara durante la temporada. Bueno, en cuatro años había tres CEOs diferentes en la cámara, yo estaba en la mesa directiva. Bueno, no era, había muchas oportunidades para la cámara. Y en la última reunión, que yo me acuerdo, era la conversación acerca de recaudar fondos para pagar a los dos empleados. La cámara tenía una situación muy grave. Ya se había llegado a un punto que la cámara realmente, o sea, se iba a organizar, iba a ser profesional, o se tenía que deshacer, porque eran voluntarios, eran tres o cuatro personas que se habían tratado de llevar a cabo como presidentes. Y la necesidad que había aquí en Houston para tener una cámara profesional era muy importante. Y yo me acuerdo que tres de los que estaban en la mesa directiva dijeron, Laura, tú puedes hacer esto. Pero, ¿qué les pase? Yo tengo mi carrera en el centro médico, solamente vine como voluntaria. Pero en ese entonces, ¿verdad? Yo me fui a la casa y yo podía ver en mi cabeza las posibilidades de crecer esa organización. Ahora, ¿estás de acuerdo, es mito o realidad? Que a las mujeres nos cuesta tres o cuatro veces más el demostrar nuestra capacidad, y no porque no la tengamos. Es la realidad. Porque no es tan abierto. Es la realidad. Y tenemos que trabajar mucho más, tenemos que tener más evidencia de una por supuesto, tenemos que estar muy al tanto de lo que está ocurriendo. Como líderes, una mujer fuerte, como lo pienso que soy yo, una personalidad fuerte, se ve muy diferente si es un hombre y tiene esa personalidad, a qué líder, qué gran visionario, etc. La mujer, otras palabras que se pueden utilizar. Pero no me importa. Es complicada, ¿no? Sí. Es complicada. Cuando uno quiere poner su punto, no, es complicado. Y lo bueno y lo importante, es particular para las jóvenes y las mujeres que nos estén viendo, que no se preocupen por eso. Porque lo importante es tener información, saber cómo comunicarlo, y al fin del día, no tenerle miedo a otra persona, ni a un hombre, ni a otra mujer, porque queremos hacer lo que pensamos que es propio. Ahora pedimos respeto, también pedimos que nos escuchen, pero ¿qué nos hace falta para poder también demostrar que todo lo que decimos lo llevamos a cabo? Esa es una fórmula mágica que en muchas ocasiones puede afectar y puede afectar en ser aceptados o no aceptados como comunidad. De eso vamos a platicar más adelante aquí en Adrián y Complicidad Show. Quédese con nosotros. Estoy fascinada con tantos productos. Goya en su supermercado lo va a poder encontrar también en las diferentes vidas. Y tiene que ir directamente por la leche de coco Goya y la crema de coco Goya. Sí, porque en este mes justo Goya está regalando y sí donando 4 onzas de comida por cada lata, tanto de leche de coco como de crema de coco, que usted compre. O sea que si usted compra una lata, Goya regala 4 onzas de comida al Food Bank. Sí, es Goya. Goya nos da siempre de más. Goya Gives durante todo el año funciona con diferentes productos, pero ahora justo con estos dos productos que tanto vamos a necesitar para poder cocinar y preparar esos platillos especiales. Porque con tantas fiestas que tenemos y mucha familia y amigos que hay que recibir, tenemos que garantizar que el sazón nos va a quedar bien Goya. Porque si es Goya, tiene que ser bueno. Es una delicia tener familia, y en el caldero el arroz canilla. Es el arroz que crece y crece así, el fabuloso extralargo canilla. ¡Qué belleza de arroz es el canilla! Si quieres viajar y conocer mi México, tienes que viajar por Aeroméxico, que con el Aeropass es algo sensacional. Acumulas, mira, millas. Esas millas te van a poder ayudar para pagar futuros boletos. Pero además, este Aeropass está perfectamente diseñado para todos aquellos que son empresarios y que por razones de trabajo también tienes que estar viajando constantemente. De esa manera, todas tus millas que vayas acumulando las puedes compartir con tu familia. Ese es uno de los puntos. Otro, recibes tremendo descuento en tarifas de hasta el 25% de descuento. Otro punto importante por cual y conveniente por tener Aeropass es tan simple. Te dan prioridad en reservaciones. Así que, ¿qué estás esperando, cómplice? Únase a la familia de Aeroméxico. Me encanta viajar por Aeroméxico porque además, no solamente es una de las aerolíneas principales en nuestro México lindo y querido, sino que también es una aerolínea internacional y con su alianza con Delta puedes llegar a otros destinos como Europa e inclusive Centroamérica y Latinoamérica. Así que, a viajar con clase, a viajar con Aeroméxico. Y recuerda que si quieres conocer México, tienes que viajar por Aeroméxico porque Aeroméxico es México. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué rica charla estamos teniendo con la doctora Laura Murillo, quien es Presidenta y CEO de Houston Hispanic Chamber of Commerce, una cámara que en dos años ella logró que se duplicara el número de miembros, pero además se convirtió en la cámara más grande de los Estados Unidos? Bueno, con mucho apoyo de todas las personas que han trabajado ahí en la cámara, que somos un equipo, si te lo puedes imaginar, de siete. De mucho talento, con mucho deseo de ayudar a la comunidad y una mesa directiva que me apoya bastante. Eso ha sido clave para nuestro éxito y el apoyo que nos ha dado todo Houston y toda la gente que es voluntaria, que son miembros, que les da mucho orgullo ver que la cámara los está representando. Y les da orgullo venir a nuestros eventos y ver que empezamos a la hora correcta y terminamos y que todo de primera clase. ¿Cuál es el beneficio que puede recibir el pequeño o el mediano comercio al ser parte de Houston Hispanic Chamber of Commerce? Bueno, muchas. Primeramente, los programas y los servicios que ofrecemos en términos de los cursos, información acerca de cómo lanzar el negocio, todo lo que le hemos traído a la mesa a estos empresarios en términos de un instituto de negocio que tenemos en comunicación, cómo promover el negocio, etc. Más que nada, las conexiones. Si uno viene a la cámara, nos dice, bueno, yo tengo mi negocio X, ok, bueno, déjame presentarte aquí con esta persona, abrir esas puertas. Ser motivación y una inspiración para estos empresarios, porque ellos pueden ver a otra gente que vino de Colombia, que no tenía nada, vino aquí, lanzó un negocio y están aquí. Entonces, esa motivación que muchas veces como latinos necesitamos ese apoyo, porque no es fácil, no es fácil lanzar un negocio. Es muy difícil. Y uno necesita apoyo. Ahora, ¿qué diferencia a la cámara que tú representas del resto de las demás? Bueno, yo creo que una cosa muy importante, la diversidad, es la Cámara Hispana de Houston. Pero tú has venido a nuestros eventos, la diversidad, fenomenal. A la gente no le importa si son latinos o no. Lo que ellos ven es que su tiempo que comparten con nosotros les da los resultados que ellos están buscando. Y nosotros siempre estamos tratando de abrir puertas. La otra es la plataforma que tenemos de los comunicados, que tenemos el programa de televisión en Univision, en CBS, por la radio, el programa de nuestros líderes emergentes. Todo eso es algo muy diferente. No tenemos torneos de golf, no tenemos networking mixers, no hacemos nada de eso. Todo es alineado con nuestra meta de ser líder de esta comunidad y además de eso. Y de educación. Porque a mí es lo que me ha llamado mucho la atención sobre tu cámara, que es una cámara que te va guiando, pero también te va educando. Cuando somos emigrantes estamos acostumbrados a un sistema de trabajo, de negocio. Cuando vienes a los Estados Unidos, el lenguaje no solamente es diferente en los negocios, también la fórmula y los procesos. Es absolutamente importante que tenemos ejemplos de personas que lo han logrado hacer y ayudamos que ellos digan su historia para que sean esa motivación para gente que quiere lanzar un negocio, tal vez quiere regresar a la escuela, quiere aprender inglés. Entonces algo que es muy importante en esta ciudad, entender que hay gente que apenas está lanzando el negocio y otra gente que ya tiene mucho éxito. Y las empresas que están aquí que pueden abrir esas puertas. Los contactos, la motivación. En base a tu experiencia, ¿qué es lo que tú consideras? Nos hace falta a nosotros, los latinos, para ser más agresivos, hablando de negocios. Ser más agresivos en negocios. Somos muy trabajadores. Pero en alguna parte no embonamos y entonces ese sueño se desvaneció o nuestro negocio quebró. Y nos reinventamos, eso no es problema. Yo creo que es parte de nuestra cultura. Y voy a hablar un poco más acerca de las mujeres. Nosotros lanzamos una conferencia de mujeres hace tres años porque yo veía que las mujeres todavía más que los hombres somos muy trabajadoras, estamos cuidando a los niños, nuestros padres. Tenemos un papel sumamente más grande que el papel del hombre y lo logramos hacer de una manera muy buena. Lo que pasa es que nuestra confianza como mujer veo yo en mi experiencia que a veces sentimos que no somos capaces, que no tenemos la suficiente experiencia. Yo leí un libro que hablaba de la diferencia dentro de la mujer y el hombre en términos de la confianza. Un hombre ve una oportunidad de trabajo y dice, ok, piden 20 cosas, yo puedo hacer 10, voy a aplicar. La mujer ve lo mismo y dice, solamente puedo hacer 10 cosas, me faltan 10, mejor no. Espero. Una mujer requiere que le pidan cuatro veces que considera una promoción o que aplique para la posición antes de que lo llegue a hacer. Entonces la confianza o falta de confianza, la autoestima es muy importante en términos del éxito. Y como latinos, la cultura, nuestra cultura es una que no vamos a pedir, no vamos a hablar, no vamos a hacer preguntas, pero tenemos que ser una comunidad que con mucho respeto vamos a hacer las preguntas, vamos a enseñarle a nuestros hijos, a nuestras hijas que ellos tienen derechos y que deben de hacer la pregunta y que no es algo negativo. Otras comunidades esperan y que sus hijos hagan preguntas y que sigan adelante. Y nosotros un poco más tímidos, pero ya no podemos ser así. ¿Pero por qué crees que seamos así? Porque así nos crearon. Digo, en nuestra educación a una persona mayor tú no le puedes hablar de tú, ¿no? No. Tienes que hablar de usted. Porque aquí en Estados Unidos todos se estudian, así sea el cargo más alto o el cargo más bajo. Pero yo creo que no tenemos que dejar eso. Yo creo que eso es algo muy bonito, que como una cultura tenemos el respeto a los mayores, a los que estén en posiciones de autoridad. Pero esa es la magia, ¿no? Saber cómo comunicarnos en una manera donde yo te voy a hablar de usted y a la vez, con mucho respeto, voy a hacer esas preguntas. Y pienso yo que en particular, en mi posición, yo he podido hacer eso con unas personas de mucha influencia, con mucho respeto, pero hacer las preguntas. Y eso se aprende. Como yo lo aprendí de mi papá y de otras personas porque yo los veía, por eso la fundación y este grupo de líderes emergentes, yo sentía una gran responsabilidad de ayudar, enseñarles a ellos cómo hacer las cosas que yo he podido hacer por ver a otra gente y por ser una mujer que nunca me he disculpado por ser mujer. Y me he visto como mujer y me comporto como mujer, pero si es necesario voy a comunicarme de una manera muy firme para hacer mi punto y no voy a tener excusa por hacerlo. Y sigo siendo mujer fuerte, con una opinión y con mucho respeto. Voy a estar ahí en esa mesa representando a los latinos. Vamos y regresamos aquí en Adrián y Comunicidad. Tantos compromisos que tenemos en esta época. Uy, que si la fiesta navideña, que si la cena con la comadre y el compadre, puse cómplice, póngase bonita, oiga, no llegue toda greñuda, porque hay que ponerse lista para estas fiestas. Y además, si usted va a viajar, hay que quintarse esas canas, hay que ponerse esos rayitos, el color de que está de temporada y cuidarse y mantener su cabello sano. Para esto, yo te recomiendo que vayas con Arely Fonseca. Arely Fonseca es una especialista. Inclusive, yo le puedo decir que Arely es la que nos mete mano aquí a todos. Sí, 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 nos corta el cabello, nos pone, nos peina. Y no solamente a mujeres, también a los chicos. ¿No vieron a domingo con su nuevo corte? Y a Erie estrenando orejas. O a Jesucito también luciendo todo GQ. Bueno, eso es gracias a Cosmopolitan Hair and Beauty Salon por Arely Fonseca. Así que ponte en manos de Arely Fonseca de Cosmopolitan Hair and Beauty Salon y lúcete con tu súper peinado de súper gala para lucir bien cosmopolita. Cosmopolitan Hair and Beauty Salon Eres una mujer muy segura de ti misma, pero también esa seguridad no solamente te la da la experiencia. Yo siempre creo en que la educación es la base y es la herramienta más hermosa que podemos tener porque con la educación podemos defendernos en la vida. Claro que sí. Por eso es importante que sigamos adelante, que no importa la edad, no importa qué es lo que vaya a estudiar, pero si usted no ha terminado sus estudios de high school o quiere aprender inglés, nunca es tarde, quiere aprender a usar una computadora. Eso enseña que usted está motivada para seguir adelante. Es un gran ejemplo para nuestros hijos, para mis hijas que me vieron trabajando, que iba a la escuela y que las cosas no son perfectas, que es difícil y que había 10 años. ¿Y lo terminaste embarazada? Sí, y lo terminé en tres años y trabajé tiempo completo y nada fácil, pero se puede lograr y el sacrificio es real. Yo me levantaba a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana para estudiar, para preparar a mi hija, para ir a visitar a mi mamá, para ir al trabajo y eso lo hice tres años. Pero gracias a Dios que lo logré hacer y que tuve ese apoyo de mi familia y de otros para poder hacerlo y que eso me ayuda mucho. Estar en unas reuniones con gente de mucho poder, de mucha influencia, que pueden decir, es la doctora Laura Murillo y allí empieza ese respeto porque saben que no fue nada fácil. Y para nuestras mujeres jóvenes que no dejen ese deseo de ser mujeres con opciones para poder lanzar su negocio, para estar en una relación que es positiva, saludable y que no estén en una posición de tener que, por decir, aguantar y ser parte de una relación que tal vez es abusiva porque no tienen otros recursos. Tenemos que tener a mujeres y a jóvenes que puedan trabajar, que puedan tener una carrera, no solamente un trabajo, una carrera para tener influencia en nuestra comunidad. Pero esas decisiones que hacen como jóvenes, las mujeres en particular, eso va a cambiar toda la vida. Si deciden casarse a los 18 y no terminar los estudios, eso va a tener una manera de vida. Se hacen dependientes porque en los cuentos de hadas, que por muchos años se nos contaron, llegaba el Príncipe Azul y te sacaba de pobre y te volvías rica y además vivías una vida de fantasía, pero no es así. Yo recuerdo perfectamente, mi madre toda la vida me lo decía. ¿Te gustan los tacones, mi amor? Bueno, pues entonces hay que estudiar para luego trabajar y que tú te los compres. No esperes que nadie más te lo esté dando. Uno es el que tiene que salir y dárselo. Y esa es una base excepcional por la deserción escolar que nosotros tenemos más de latinos aquí en los Estados Unidos. Que el sacrificio y hacerlo temprano, poner ese tiempo y no estar enfocada en algo, bueno, quiero un carro hoy, tengo 18 años y quiero hacer esto y no invertir en el futuro, que es un plazo más largo, es más educación, pero al fin de cuentas eso todo usted puede ver con la gente que habla la diferencia de vida que tiene alguien con más educación, con una carrera profesional a la persona que está trabajando por salario mínimo. Es una vida muy diferente y hay tantos recursos aquí en los Estados Unidos, en Houston. Hemos visto gente que viene sin nada, no tiene ni siquiera sus documentos, por ejemplo, y llegan a ser líderes en este país. Entonces queremos que la gente vea que sí es posible, nada es fácil, pero hay mucha gente que lo ha logrado y hay mucha gente que quiere ayudar. Y hay mujeres en posiciones muy importantes, pero la realidad, Adriana, es necesitamos a más mujeres que lancen sus negocios, que sean líderes, que estudien, que sean gobernadoras, alcaldesas, etc. ¿Dónde están las mujeres? A veces nosotros mismos entre mujeres nos bloqueamos. ¿Qué te pasa sobre esto? Bueno, pienso que es algo muy común desafortunadamente y por eso tenemos que empezar esta nueva generación de apoyo, por eso lanzamos la conferencia de mujeres. Y además de eso, también es importante, Adriana, saber que uno tiene opciones en la vida. Uno puede decidir con quién se asocia, pero muchas veces preferimos estar con un grupo que tal vez sabemos que no nos está ayudando, que no está levantándose, no está haciendo algo positivo, pero ahí estamos. ¿Por qué crees que ahí estamos? Porque es más fácil. ¿Por qué no decir, ok, mejor voy a buscar otro grupo que sí es profesional, que sí se está apoyando, que está haciendo cosas importantes? ¿Por qué? Porque esto a veces nos asusta, porque son muy inteligentes, son muy trabajadores, o personalidad muy fuerte, o me voy a sentir que no soy la más exitosa, o voy a ser tal vez la que menos éxito tiene. La realidad es, uno va a aprender mucho de este grupo y tienen ellos una confianza que no les importa si tú también tienes éxito. Te aplauden ese éxito porque ellos así son. En este grupo, celos, o crees que eres mejor, ¿por qué vas a hacer eso? No va a servir. Cosas negativas y mucho más fácil. Seguir parte de eso que decir, voy a, en lugar de estar invirtiendo mi tiempo, mis pensamientos con este grupo, prefiero mejor estar con este y aprender y ser mejor y ver ejemplos de gente que tiene mucho éxito. Para mí, la doctora Renu Couture, que es la presidenta de la Universidad de Houston, Anise Parker, que fue alcaldesa de Houston, esas mujeres y otras son las cuales me han dado ese ánimo para seguir adelante, mujeres fuertes, con éxito, me han enseñado mucho. Y además de eso, yo quiero compartir esa experiencia con mujeres que desafortunadamente no tienen esos ejemplos y por eso yo voy a las escuelas y hablo, estoy en la televisión, estoy aquí contigo, porque yo quiero que esas mujeres que se sienten que no tienen opciones, que vean que sí hay opciones, que solamente ellos tienen que tener ese autoestima, decir, me voy a lanzar, voy a tomar ese paso, voy a ir a la escuela, voy a sentarme con mi hija y le voy a dar esa información que ella necesita para ser una mujer que se puede cuidar, que puede trabajar, que puede realizar sus sueños. Pero para que mujeres de éxito puedan también apoyar a otras mujeres, ¿qué características consideras tú que son importantes en ver en la otra persona para decidir, ok, acepto que se incluya conmigo? Porque si no estaríamos en el mismo juego de estar con personas o rodearnos con personas que nada más absorben y no aportan. El no para mí, como le digo a estos jóvenes líderes emergentes, a veces el no es no ahorita. Y si uno deja ese sueño, nunca se va a realizar. Pero en mi opinión, si yo pienso y tengo una visión para hacer algo, lo voy a tratar de diferentes maneras y no voy a dejar que una persona me diga que no y ya se terminó el caso. ¿Cómo puedo seguir esa conversación? ¿Con quién más tengo que hablar? ¿Con quién más tengo que estar hablando para que se vaya realizando eso? Porque si me dejo de los no, no hago nada. Imagínate, una mujer manejando una cama de comercio, la más grande en los Estados Unidos, no se hace, no se convierte en una noche. Mucha gente me ha dicho que no, pero yo sigo preguntando, buscando que alguien me diga que sí. Y aquí estamos en Houston, Texas, una ciudad la cuarta más grande de todos los Estados Unidos. Alguien nos va a decir que sí, pero no es fácil. Además, como tú decías, ¿no? Preguntando. Le dijeron un no. Respeto su opinión, pero ¿por qué no? ¿Qué me hace falta? Sí, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué puedo hacer para que llegue ese sí el día de mañana? Claro, ¿y con quién más tengo que hablar? Pero hay que seguir realizando nuestros sueños. ¿Y cuáles serían esos sueños? Porque vemos a una doctora Laura Murillo completa, vemos a una mujer que tiene dos hijas, orgullosa de tus dos hijas. ¿Qué más te hace falta? Tiempo. Me hace falta tiempo. Y aunque estoy muy satisfecha, así te lo digo, que tengo una carrera que la aprecio mucho. Estoy muy agradecida, Adriana, realmente. Le doy gracias a Dios que me ha abierto estas puertas para poder sentirme que todos los días estoy ayudando a mucha gente. Que tengo dos hijas que son muy trabajadoras, que son muy responsables, muy independientes. Le doy gracias a Dios por todo eso. Pero para mí todavía hay mucho más que hacer. Siento que no estoy satisfecha todavía. Que siento que todavía como latinos necesitamos más respeto, necesitamos a más latinos en posiciones de poder. Quiero ver a mujeres jóvenes que sigan su sueño. Quiero ver que más latinos estén en posiciones de poder, que estén votando, que estén involucrados en lo que es esta comunidad. Entonces, aunque he hecho mucho, siento que todavía hay mucho por delante que quiero lograr hacer durante mi vida. Y que Dios me dé esa salud, esa energía. Gracias a Dios que tengo mucha energía. Y eso me ha ayudado bastante. Porque tengo un trabajo muy difícil. Trabajo mucho. Pero lo hago con mucho cariño. Lo hago con mucho agradecimiento a toda la mesa directiva y a tanta gente que da de su tiempo para ayudar a la cámara. Y que me ayuda a mí personalmente. Y que a la vez me puedo desconectar y no estoy siempre trabajando, que tengo mi vida personal, que la paso muy bien aquí en Houston, que disfruto mi vida. Y que eres mamá, mamá, además. Además, y lo más importante porque, como lo sabes, ser mujer en negocio, en una carrera, es muy difícil. Y nos tratan muy diferente. Entonces, yo tengo que manejar eso y manejar la cámara y manejar mis hijas. Y además, divertirme y tener una vida completa, que no solamente es el trabajo. Y sentirme que mañana, si yo me voy de la cámara y sigo en otra carrera, en inglés decía Lyndon B. Johnson, que el poder va con la persona. Power is where power goes. Y eso es importante como mujer, saber que si tú mañana dejas este show, el poder va contigo. Y tú vas a seguir adelante donde tú estés. El poder no se va a quedar aquí en la estación ni en tu programa. Tú te llevas ese poder. Y saber y tener la confianza que tú vas a tener ese éxito donde vayas a estar, porque Dios te ha dado todo lo que tú necesitas para ser una mujer con éxito. Yo lo creo todos los días. Que vamos a seguir adelante. Y en diferentes posiciones que yo he tenido, he tenido la gran fortuna de poder no solamente tomar esa posición y ese trabajo, sino poder crear algo más grande de lo que estaba allí. Tenemos que tener esa visión. Y yo pienso que para mí todavía hay mucho adelante en la cámara o en otro sitio, pero estoy muy feliz en la cámara y yo sé que todavía tenemos mucho que hacer. ¿Cuál es la misión y la visión de la cámara? Bueno, seguir ayudando a la comunidad latina, seguir apoyando a los negocios, crecer de una manera donde vamos a tener más impacto para que los latinos tengan esas oportunidades. Y se va a hacer en diferentes niveles. De negocio, de lanzar a estos jóvenes líderes que estén en posiciones. Y además de eso, una comunidad que esté involucrada, que realmente los números que tenemos, que se utilicen de una manera positiva para elegir a gente que nos pueda representar, para tener esa influencia no solamente a nivel local, estatal, pero además nacional. Porque si lo tuviéramos hoy en día, no estuviéramos en la posición en la cual estamos. Con todo lo que está sucediendo contra DACA, lo que está pasando en SB4, toda esta legislación que es contra los latinos, que es contra los inmigrantes, ha ocurrido porque nosotros somos responsables por no ser parte de lo que es el proceso político, no ser educados, etc. Nos hace falta esa parte de preparación también. Involucrarnos más también en los problemas que ahora estamos viendo claramente que ha sido un problema. Anteriormente lo dejábamos mucho a la desidia y eso es lo que nos ha traído esos programas. Entonces vamos a platicar a continuación aquí en Adrián y Complicidad. Cómplices, les tengo que confesar algo. Una de las cosas más difíciles de trabajar en la televisión no son las luces, no es la cámara, sino el cómo nos vamos a ver cada semana para ustedes. Y al final hemos encontrado nuestra mejor alternativa, Icaro Boutique Stuff for Men. Nuestro amigo Paco Castro nos tiene las mejores camisas cada semana, los mejores pantalones, cuenta con estampados de moda y una gran variedad de tallas, tamaños, colores, todo lo que usted guste para caballero solamente, Icaro Boutique. Así que vámonos a Plaza Paseo en Pasadena, donde entrando usted va a descubrir cuál es la tienda de Icaro, porque lo va a identificar por toda la originalidad en su ropa. Así que dése una vuelta, si gusta regalarle algo a su esposo, querida cómplice, o usted, mi cómplice, si quiere lucir bien, pues cada fin de semana, por ahí que nos vamos de paseo, pues váyase y échese una vuelta a Icaro, ahí en Plaza Paseo en Pasadena. Aquí les dejamos toda la información y nos estamos viendo ahí en Icaro, Plaza Paseo. Justo estábamos hablando de estos problemas, que ya son problemas en nuestra comunidad lacina, como el tema DACA, ¿no? Que en su momento pudimos resolverlo y algunas personas por desidia no se enfrentaban a los trámites tampoco para legalizar su situación, ¿no? Ahora, hemos vivido lo que hemos vivido, tenemos una realidad. ¿De qué manera la Cámara nos puede apoyar a nosotros como comunidad latina? Bueno, nosotros en muchas de estas conversaciones hemos podido tener conferencias de prensa con líderes, no solamente hispanos, yo creo que eso es algo muy importante, que estas son conversaciones que uno tiene que tener con personas en liderazgo, sean hispanos o no. Y además de eso, tener a personas que no son hispanas que digan, esto es malo, esto es malo para la economía, esto es malo para los Estados Unidos, es malo para Houston. Entonces, tener esas alianzas son muy importantes. La Cámara sigue en una posición, no solamente para representar a los latinos aquí en Houston, pero a todos niveles lo vamos a continuar haciendo, porque hay muchas cosas que están ocurriendo en este país que pueden ser muy negativos para los latinos. Lo sabemos, lo entendemos y ahí vamos a estar en esa conversación todos los días. Entonces, aquella decisión que en su momento fue enfrentarse a lo mejor a unos no o a un rechazo, de que la Cámara estuviera no solamente llena de latinos o participantes o miembros latinos, sino también diversa, es ahora la fórmula que nos va a ayudar a darnos más fuerza como comunidad. Absolutamente, que no tengamos miedo de estar con grupos que no son como nosotros. Podemos aprender de ellos y ellos aprenden de nosotros. Y qué bonito que podemos tener la Cámara más grande de los Estados Unidos, aquí en Houston, Texas, con 40% de la mesa directiva que no es latina, pero que entiende la importancia de la comunidad latina, que quiere entender cómo hacer negocio con nosotros, quiere entender cómo apoyarnos, quiere entender cómo tener ejecutivos que son latinos. Y eso ha sido para nosotros, yo pienso, clave para nuestro éxito, es salir de lo que es tradicional, solamente estar con los latinos, tal vez mexicanos, México-americanos, salir de eso y decir, también tenemos que aprender. Y eso nos ha ayudado crecer y realmente poder ofrecer más servicios y tener el oído y los ojos de gente que tiene que ver que somos profesionales. Y por eso en la gala donde estuviste, donde reconocimos a tantos empresarios, a estos jóvenes, tú podías ver ejecutivos de muchas áreas, políticos, americanos, de todas partes del mundo, allí en esa gala, que puedan decir, mira la Cámara Hispana, mira a estos latinos, que nos vean con otros ojos, que tengan respeto, que nos vean como profesionales que somos. Y por eso para mí, venir a la Cámara fue un gran riesgo que tomé yo hace 10 años y nunca he trabajado más que estos últimos 10 años, pero lo hago con un gran deseo de ver a nuestra comunidad tener un papel de influencia, importancia y además de eso, que me vean como mujer, que estoy en una profesión dominada por hombres y saliendo adelante como mujer. Y representándonos, te has ido hasta Washington, has ido a la Casa Blanca inclusive. Justo cuando el tema DACA, fuiste de las primeras que salió y unió a toda la Cámara y nos dio una fuerza también, ¿no? Una voz. Entonces, una, gracias por representarnos de esa manera, pero me imagino que los retos para este 2018 vienen más grandes. ¿Cuáles serían esos retos? NAFTA. Imagínate, el impacto económico que tiene NAFTA en esta área, el puerto de Houston, el centro médico, todas esas áreas, si el presidente Trump decide y lo ha dicho que va a romper el arreglo que tenemos, no pienso que llegue a eso, ojalá que no, ojalá que nos podamos unir y decir, ok, sí tienen que haber algunos cambios, pero deshacer lo que es NAFTA sería para Houston muy grave. Entonces, estamos en esas conversaciones. Todavía sigue la conversación acerca de DACA, ¿qué va a pasar con eso? La reforma de los impuestos. Estos no son solamente cosas que afectan a los latinos, esto afecta a Houston, a nuestra economía. Y nosotros vamos a estar allí, hablando con otros líderes. Y lo importante es que hace 10 o 20 años, serían líderes que no representaban a la comunidad latina, teniendo esa conversación. Hoy en día, personas como yo estamos ahí en esa mesa, en esa conversación. Una hija de dos mexicanos que cruzaron el Río Grande. Yo estoy en conversaciones en Washington, en Brasil, en China, en todo el mundo. Y yo quiero que la gente que está viendo esto, que vean que todo es posible. Que sí es posible. Que no importa de dónde uno empieza, sino es que dónde uno termina. Y hacia dónde uno quiere ir, pero tenemos que tener un plan y tenemos que también tener constancia. No podemos dejar de hacer las cosas porque un día nos dijeron que no. Ahora, yo te veo una mujer muy preparada, una mujer muy relacionada, una mujer con poder. ¿No te gustaría el día de mañana entrar al mundo de la política, dejando la cámara y entrando al mundo de la política? Yo creo que esto es lo más político sin ser elegida para una posición. Sería la experiencia que he tenido aquí en la cámara. Mi deseo es ver a más mujeres en la política. Tal vez no voy a ser yo, tal vez será una de mis hijas, tal vez será una de estas jóvenes líderes emergentes. Entonces, no sé que tenga el futuro para mí, pero yo voy a estar preparada y voy a estar con los ojos muy abiertos. Porque yo sé que Dios me ha puesto en este papel y me imagino que tiene algunos otros planes para mí. Porque no creo que no te lo hayan ofrecido a este punto, con ese liderazgo. Claro que sí. ¿Cómo se puede decir no a un sueño que puede llegar a ser para una mujer que ha sido una mujer muy determinada? Ha sido determinante en donde quieres y hacia donde vas y en donde tu inspiración es ayudar a los demás. Entonces, con todo, con esas capacidades que tú tienes y con ese sello único que le pones a cada cosa que tú realizas, ¿cómo puedes decir que no? Yo creo que lo que puedo decir es que tal vez al momento no, pero vamos a ver qué tiene el futuro para nosotros. Y yo quiero estar en una posición donde voy a tener el mayor impacto. Y ya vemos, por ejemplo, en el Congreso la falta de impacto que han tenido, que no se ha podido pasar legislación que se requiere en lo que es salud, impuestos, la energía, etc. Y en esta Cámara Hispana de Houston hemos tenido un gran impacto. Y pienso yo que todo nos está preparando para otra cosa. Mi tiempo con mi papá me estaba preparando para la Universidad de Houston. Mi tiempo en la universidad me estaba preparando para ese doctorado. El doctorado me estaba preparando para mi trabajo en el centro médico. Y ahora a los 10 años me está preparando, yo creo, para algo. ¿Qué será? Sabrá Dios. En 5 años, ¿cómo te ves? En 5 años, con mucha energía, mucha pasión y ojalá con unos resultados específicos en términos de mujeres y latinos en posiciones de poder. Esta ciudad es muy grande, pero seguimos siendo una comunidad que desafortunadamente no ha llegado a los pisos más altos de esas empresas. Y en 5 años yo quiero poder decir que como latinos estamos en posiciones de liderazgo en todos sectores de Houston. Para mí eso sería un sueño que yo quiero que se haga la realidad. Seguramente tus hijas más que orgullosas deben de estar de mamá, tu familia obviamente que también. Y nosotros como latinas y como mujer latina te puedo decir, eres un orgullo, eres un ejemplo a seguir. Eres una mujer que ha tenido la determinación de triunfar y también la determinación de salir adelante y rebasar cualquier no o cualquier obstáculo. Y nos los has demostrado en tu carrera. Y no es que lo demuestres a los demás, te lo demuestres a ti misma y ese mismo efecto lo que ocasiona al momento que nosotros desde fuera lo vemos es una inspiración. Gracias, Adriana. Así que felicidades, Laura. Que vengan más éxitos en tu vida, más logros y sobre todo que esos retos que se te están enfrentando el día de hoy sean las grandes, pero la gran inspiración para todos los que venimos detrás de ti. Gracias por abrirnos las puertas. Gracias a ti. Cómplices, así arrancamos el año. ¿Ya vieron? Con mujeres exitosas, pero el éxito lo tenemos que primeramente entender que nosotras podemos llegarlo a alcanzar. Y yo quiero cerrar esta emisión con una recomendación de tu parte, no solamente a las mujeres, sino a todos y cada uno de los que nos están viendo, que tengan que tomar decisiones fuertes en su vida y reinventarse y empezar de cero, Laura. Bueno, yo diría que el primer paso es el primer paso, Adriana. La gente tiene tanto miedo, en su mente tiene un deseo, cualquier deseo, pero el miedo, el temor de no tener éxito mejor no hace nada. Yo cargué esa solicitud para mi doctorado seis meses en mi bolsa, porque no pensaba que me iban a aceptar. Yo tenía miedo de las clases que tenía que tomar, tenía miedo de no poder pasar esos exámenes, donde 40 lo tomaron y solamente 4 pasaron. Entonces el primer paso es hacer algo, tomar ese primer paso. Y luego el segundo paso, el primer paso es el más difícil, buscar apoyo y estar afiliada y asociada con personas positivas que nos digan, si puedes, Adriana, si puedes, buscar a esa gente y se puede lograr. El primer paso es mi recomendación. Entonces hay que tomar ese paso y en pantalla está apareciendo también la información de la cámara de Houston Hispanic Chamber of Commerce, una cámara en donde usted puede buscar esa ayuda y esa orientación para dar ese primer paso. Gracias. Muchas gracias por haber estado con nosotros. En nombre de todos los que hacemos posible, Adriana, en Confecidad Show. Gracias y nos vemos en la siguiente edición. Gracias.